Por hacer que Molina de Segura se convierta hoy en un rincón de solidaridad, rodeado también de talento y de grandes artistas que hoy me he sorprendido. La Administración para la Integración Social del Discapacitado Teri se constituye por iniciativa de un grupo de padres del Colegio El Sifón, que teniendo en común su escolarización por la vía de la integración en dicho colegio, intentan dar respuesta a la necesidad de elaborar una propuesta de escolarización para sus hijos y aquellos otros niños que se encontraran en su misma situación. Niños y niñas que por sus características especiales se encontraban en el límite entre centros ordinarios y centros específicos. Querida Ana, Presidenta de TEDIS, quiero testimoniarte públicamente mi compromiso personal y el del Gobierno Municipal y estoy segura que el de toda la Corporación Municipal de seguir apoyando el trabajo que hacéis en TEDIS y quiero que traslade nuestra felicitación a todo el equipo humano de profesionales y de voluntarios, a tu punta directiva y a toda la familia de TEDIS, porque al final sois una gran familia. Gracias por el trabajo que hacéis, por la mejora de la calidad de vida de tantísimas personas y quiero y termino ya teniendo también ese recuerdo emocionado como el que hemos tenido hace un momento para Pilar Gallego, quien fuera durante muchos años presidenta de TEDIS y que dedicó muchísimas horas de su vida a este proyecto tan humano, generoso y solidario, que está muy consolidado, que sigue creciendo y que es la integración social de las personas que lo necesitan. Y al público en general, a los vecinos, que son muy solidarios, pero a veces hay que recordarles que hay personas que nos quejamos muchas veces sin necesidad y hay personas que de verdad parecen nuestra vida. Así que gracias a todos. ¡Qué chula es esta tierra donde yo me lo nací! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!